Último, diputada, el saludo especial para el Día de la Madre, que va a ser el próximo domingo. Así es, bueno, agradecerte que me das esta oportunidad de llegar a todos los televidentes de tu programa y especialmente a las mamás, a todas las mamás tucumanas, a las mamás luleñas. ¿Qué les puedo desear? ¿Qué se le puede desear para que una mamá sea feliz? Estar con sus hijos, creo que eso es lo más lindo que Dios nos puede dar, ¿no? A todas las que somos mamás, pasar un día rodeada de nuestros niños, de nuestros hijos, que siempre van a ser nuestros bebés, aunque sean viejos ya. Así que desearles eso, ¿no? Que estén rodeadas de sus afectos, que los hijos la hagan pasar un día hermoso. Y bueno, y a las que no la tenemos a la mamá, también acercarnos a través de una oración y estar cerquita, cerquita seguramente de ellas en el lugar que se encuentren. Así que que tengan un hermoso día todas las mamás, que estén mimadas, que tengan muchas caricias, caricias al alma en este día tan especial. ¡Feliz Día de la Madre a todas las mamás! Muchísimas gracias, diputada. Gracias a usted.